¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a un nuevo video. Esta vez estamos haciendo una video de acción de ColoColo vs. Cobresal, Cobresal vs. ColoColo. El día de hoy tenemos que ganar sí o sí para no perder el invicto y sumar de a tres, que importantísimo. Antes de continuar técnicamente ya lo hemos hecho, no olviden suscribirse al canal que es totalmente gratis. Le agradecería mucho que te suscribieran, mi meta es llegar a los 14.000 suscriptores y estamos a menos de 400 suscriptores de llegar a esa cifra. Te lo agradecería tú que me estás mirando del otro lado de la pantalla. También estamos junto a nuestros patrocinadores. Estamos el día de hoy junto a OneFootball, apoya a tu equipo con OneFootball. En OneFootball puedes vivir toda la mayor información pre y post partido, con noticias, videos, análisis, estadísticas, alineaciones, resultados y mucho más. La mejor aplicación para futboleros como tú y como yo. Además contamos con todos los derechos oficiales de la transmisión de la Liga Mexicana en exclusivo en OneFootball. Ya lo sabes, OneFootball, patrocinador del canal, link en la descripción. ¿Qué esperas para volverte un experto futbolero con OneFootball? También estamos juntos, Juega lo Pro, la mayor casa de apuesta online, apuesta por tu equipo favorito y gana con tu sabiduría. Solo tienes que registrarte, sí, registrarte y jugar. En Juega lo Pro tendrás casino en vivo, apuestas deportivas, apuestas deportivas en vivo, juegos de azar. ¿Qué esperas? Solamente regístrate y estarás participando por una yearcard de 20.000 pesos. Regístrate y gana en Juega lo Pro, patrocinador del canal, link en la descripción. No olviden escanear el código QR que está apareciendo en pantalla. Y ahora sin más dilación, ¡que comience la video! ¡Reacción! Señoras y señores, esto va a comenzar en cualquier minuto. Comienza el partido en el Monumental de Colo-Colo, comenzó, comenzó, comenzó. Comienza los 90 minutos más emocionantes del Fútbol Nacional e Internacional. Comienza Colo-Colo vs. Cogresal, Cogresal vs. Colo-Colo. Válido por el Campeonato Plan Vital 2021, fecha número 19. ¡Vamos, Colo-Colo, querido! ¡Por esta segunda rueda! ¡Vamos, que hoy se tiene que ganar! ¡Vamos, Colo-Colo, carajo! ¡Agárrate que viene, Cogresal! ¡Que viene, saquenla! ¡Madre mía! ¡Está Morales, Albornoz! ¡Esta tiene Rivan Cruz! ¡Entra! ¡Vamos, vamos, chiquillos! ¡Agárrate, Colo-Colo! ¡Que viene, Cogresal! ¡Que viene, donoso! ¡Para, ruineros! ¡Ay, casi me cago, weón! ¡La tiene Morales! ¡Para Costa! ¡Costa se va a perfilar! ¡Le pegó! ¡En qué estuvo! ¡Veinticinco minutos del partido! ¡Y Lebrano y el Requena se convierte en figura con esa tapada! ¡Vamos, Colo-Colo, querido, carajo! ¡Que hoy se tiene que ver! ¡Vamos! ¡Así tiene que ser, si no resulta! ¡Así tiene que ser! ¡Ojo, que viene Cruz! ¡Le pegó abajo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que se puede, Juan! ¡Vamos, vamos! ¡Señoras, sí, señores! ¡Terminó, terminó, terminó, terminó! ¡El primer tiempo! ¡Entre Colo-Colo vs. Cobresal, Cobresal vs. Colo-Colo! ¡Cero a cero! ¡No se hacen daño! ¡Vamos a la transición! ¡Nosotros y ya volvemos! ¡Vamos, Colo-Colo, que se puede! ¡Señoras, sí, señores! ¡Esto va a comenzar! ¡Comenzó, comenzó, comenzó! ¡Comienzan los 45 minutos restantes del fútbol nacional e internacional! ¡Comienza Colo-Colo vs. Cobresal! ¡Cobresal vs. Colo-Colo! ¡Vamos, Colo-Colo, querido! ¡Que hoy tenemos que destacar! ¡Catar, bien digo! ¡Tres puntos fundamentales! ¡Vamos, Colo-Colo! ¡Que hoy se tiene que ganar! ¡Vamos, vamos, Colo-Colo, querido! ¡Ojo, que viene todo con todo bien! ¡Y le va a pegar Costa! ¡Gol-Colo! ¡Gol! ¡No! 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 ¡No me estoy hueiando, huevo, no! ¡Fue gol o no! ¡No! ¡Pero, hueón! ¡Pero si se abraza en el gol, entonces, gol! ¡No! 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 ¡No estés hueiando, por favor, no! ¡No me lo creo y me muestran a Mosa más encima, hueón! ¡Dios mío! ¡Agárrate que viene Colo-Colo! ¡Ah, bueno! No fue gol, no encha al 100%, eso me dijo ella. ¡Ojo, que viene Cobresal por la derecha, centra! ¡Queda con nadie, menos más! ¡La salva Emiliano, amor, con el hombro! ¡Vamos, Colo-Colo, querido! ¡A levantar cabeza, vamos! ¡Que se puede, vamos, carajo! ¡A sacar la pelota, vamos! ¡Saquen esa pelota! ¡Viene, ojo, agárrate que viene Cobresal! ¡Viene con todo! ¡Le va a pegar Sebastián Pol! ¡Está gol! ¡De Cobresal! ¡Gol! 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 ¡De Cobresal! ¡Marco Sebastián Pol y la alegría del hincha vinero! ¡Qué guay, guay! ¡Pol y la apertura de la cuenta ya en 72 de partido! ¡Abre la cuenta el cuadro forastero! ¡Marco Sebastián Pol y el grito de gol del hincha! ¡Del hincha de Cobresal! ¡Lo gana la visita! ¡Qué rabia, guay! ¡Qué rabia! ¡Tiene mala suerte Pizarro que recupera esa pelota! ¡Pero le queda un poco larga! ¡Gana muy bien línea de fondo Cárdenas! ¡Parece solo Pol que controla y define! ¡Qué rabia, guay! ¡Lo venía tomando Michael Bornón! ¡Lo suelta! ¡Envía ese centro! ¡Muy, muy solo atrás! ¡Absolutamente sin marca! ¡No te voy a dar Cobresal, guay! ¡Ijusto! ¡Vamos Colo Colo que viene! ¡La tiene suazo! ¡La tiene Costa! ¡Costa! ¡Le pegó como un peluche! ¡Y es típico de Costa! ¡Ojo que viene Colo Colo con todo! ¡Eh, penal! ¡Penal! ¡Penal! ¡Eh, penal! ¡Penal! ¡Por fin, weón! ¡Cobraste algo! ¡Conche mi madre, weón! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Cobraste algo! ¡Por fin! ¡Por fin, weón! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin cobráis algo, weón! ¡No he cobrado nada en todo el partido, weón! ¡Atento que esta Morales! ¡Le va a pegar! ¡Uno, dos, tres! ¡Le pegó Morales la concha! ¡Morales, weón! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en ti, Morales! ¡Por fin! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo por la concha! ¡No me lo creo por la cresta, madre! ¡No me lo creo por la cresta! ¡No puede ser por la cresta, madre! ¡Weón, no! ¡Me quiero cortar la p***! ¡Weón, no! ¡Ay, ay, ay, weón! ¡No! ¡No puede ser, weón! ¡Requena, sí, weón! ¡Así, así! ¡No puede ser que lo estén ganando en la propia casa, weón! ¡Concha su madre, weón! Morales, jurea, weón ¡Señora, sí, señores! ¡Esto va a terminar! ¡Qué lamentable! ¡Me duele más por los puntos! ¡Terminó, terminó, terminó! ¡Terminó el partido entre Colo-Colo vs. Cobresal! ¡Lo gana Cobresal! ¡De visita! ¡Y no me lo creo! ¡No me lo estoy creyendo, weón! ¡Morales, la concha su... ¡Ay, ay, ay, weón! ¡Bien jugado por Cobresal, sí! ¡Bien jugado! ¿Para qué estamos con... Para mentir, sí. Si no jugó bien. Chicos, espero que la video reacción les haya gustado. Si es así, ya saben, pueden regalar un like. Suscribirse al canal, que es totalmente gratis. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Les estaré dejando las pantallas finales por acá. Les voy a dejar un video donde pueden ir a ver uno de mis otros videos que está apareciendo por aquí. También les voy a dejar una lista de reproducción que va a estar apareciendo por acá. Y también mi canal de YouTube que va a estar apareciendo acá. Así que ya saben ya para que se suscriban y también vean más de mis videos listas de reproducción del campeonato entero. ¡Nos vemos! ¡Abrazo! ¡De gol!